¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo speed build. Bueno seguimos con las minicasas ¿vale? Minicasas de 32 baldosas, de momento ahí estamos y esta vez se trata de una casa para una sirena que me pedisteis el otro día y en concreto fue Aarón Alonso al que le doy las gracias porque bueno es que realmente vamos estoy encantadísima con la acogida que ha tenido la idea la verdad es que me estáis dando muchas ideas cada construcción que subo me dais alguna nueva y yo os lo agradezco enormemente porque estoy disfrutando muchísimo haciendo lo que me vais diciendo no la verdad es que vais ideando retos o sea porque claro cada para mí cada casita es un reto no porque a ver cómo la enfoco a ver qué estilo le doy entonces la verdad es que a mí eso me ayuda muchísimo me hace pero vamos una ilusión terrible ver como como estáis ahí interactuando y bueno pidiendo la las casitas vale y dándome esas ideas tan geniales y yo pues intentando cumplir con todas ellas bueno si veis que es que mi casa no ha salido todavía bueno paciencia vale vamos haciendo esta semana tengo ya preparadas tres más o sea que con esta tampoco nos vengamos muy arriba pero oye que francamente bueno una la tengo a medias tal como estoy editando este vídeo la tengo a medias pero la terminaré vale lo que pasa es que yo quería adelantar mucho lo que es el fin de semana pero no ha podido ser porque claro ha venido mi hija y quieras o no pues he tenido que ir a buscarla he estado con ella lógicamente porque claro ahora no la veo en toda la semana antes ella la tenía aquí y ahora no ella hace su vida y claro se la echa mucho de menos no entonces y hay que aprovechar esos momentitos y claro pues me he quedado así un poquito colgada con la con la última construcción pero no os preocupéis porque yo haré lo que sea para que la tengáis esa será la última que haga de esta semana y la semana que viene volvemos con más así que ir pensando ir ideando ir maquinando vuestras cabecitas vale no me dejéis ahí sin ideas que ya os digo vienen de perlas porque realmente tenéis ideas geniales y bueno que os cuento yo de esta casita vamos a ver aquí no hay no hay camamurphy vale no hay camamurphy porque era una casita con como veis al ser una casita para una sirena pues la verdad es que he querido darle sabéis lo que es la estructura esta de lo que son las las chozas estas de del caribe y todo eso no así en plan hexagonal bueno hexagonal a ver si creo que más o menos ha quedado no pero bueno la idea era darle esta forma como redondeada ya que no tenemos paredes redondas pues apañamos bueno en parte mejor vale porque a ver quién era el guapo que ponía muebles ya me he visto y me las he deseado para hacer la cocina o sea que imaginaros si me ponen unas paredes redondas y muebles redondos madre mía pero bueno eso que como tenía esta estructura así pues he querido darle toda la abertura porque en esas zonas pues la verdad es que poco cierran las ventanas o sea hay que dejar pasar el fresco de la noche y todo eso y la verdad es que y la brisa del mar y y todas esas cosillas no entonces la cocina no sabía cómo colocarla la cama murphy tampoco tenía espacio así que decidí ponerle una camita sencilla porque como era para una sirena pues dije pues con una camita ya apaña porque al fin y al cabo también duermen en el mar o no o sea que podía haber prescindido de la cama pero dije no no vamos a prescindir de la camita y vamos a ponerle una camita ella no entonces se me ocurrió dividirla con el biombo y la cocina pues ya habéis visto lo que es o sea tenía que ponerla en ángulo pero no me gustan como quedan los muebles en ángulo que hice pues puse las dos cosas principales y la neverita y lo que es la parte de en medio puse esa mesilla y dije pues mira ahí es donde va a tener todos sus cachivaches de cocina almacenaditos y la verdad es que me gustó como ha quedado ha quedado práctico como no teníamos espacio tampoco para sofá pues le he puesto dos butaquitas para poder ver ahí la tele que realmente veis que el mueble de la tele es el yo iba a decir a ver este mueble tiene que estar apoyado en una pared pues no porque la misma madera es la que aguanta la tele no entonces podría estar sin que esté así en la pared puede estar en el aire pero claro dije que hago y le puse un mueblecito debajo no interfiere en nada porque al fin y al cabo no hace ninguna función simplemente rellena el hueco y da la sensación pues que está apoyado lo que es el aparatito de la radio y todo eso ahí encima y luego pues sale una trasera que aguanta la pantalla oye tienen su tele tienen todo así que la verdad es que me gustó me gustó como al final ha quedado luego pues le he dado muchos tonos así en azul vale en celeste un tipo tipo mar vale el cielo el mar pues para mí esos colores es lo que más simbolizan y la verdad es que me ha gustado mucho la armonía que le ha dado luego para darle un toquecito pues se me ocurrió ponerle este este tejadillo vale para no sé darle un poquito de tejado a la entrada no sé para que no se viera tan redondo no pero la verdad es que al final la comple con con el ornamento este de tejado y ha quedado cuqui que más os iba a decir aquí no me he dado cuenta yo si he movido ya el solar sí creo que sí porque antes lo tenía como más atrás y dije a ver es una sirena ester que cuando salga se moje ya los pies y efectivamente he movido lo que es la casa y me ha quedado la escalera justamente dentro del agua así que oye genial aquí el baño bueno si el mini baño lo he puesto más o menos como siempre pero veréis que en la próxima construcción luego le cambiaré lo que es el lavabo no sé si si se verá o no pero le puse este pero dije ostras ponle uno de la expansión no de su lani tuve aquí bastante problema para colocar la luz porque si fijáis me hace una cosa muy rara y me la sube para arriba no sé por qué aparte que la cámara se me volvía loca yo no sé cada vez que construimos sobre cimientos a una a una determinada altura la cámara se vuelve loca últimamente es fatal vamos que es que es terrible pero bueno he encontrado otra manera de hacer los baños así funcionales de con simplemente con dos cuadrículas ya lo veréis en la en la próxima o sea que será el miércoles así que estad atentos que os vais a quedar flipando porque además o sea funciona igual o sea que y aún le queda queda más bonito porque no quedan lo que es la la ducha ni los grifos no salen del espejo así que yo vamos creo que dentro de lo que era muy buena idea esto he encontrado la forma de mejorarla no sé si alguien también lo habrá hecho y habrá pensado lo mismo que yo que también puede ser porque a veces parece que tengamos las cabezas conectadas aquí con la gente no nos conocemos de nada a lo mejor no hemos visto ningún vídeo pero siempre hay alguien que dice ha tenido la misma idea así que yo en este caso puedo decir que yo no lo había visto y se me ha ocurrido probarlo y he dicho o pues oye funciona así que yo os dejo con la intriga y el próximo día que el miércoles no os perdáis el siguiente vídeo porque vais a ver otro estilo de otra forma de montar el lavabo el exterior no lo vais a ver aquí o sea lo vais a ver en las fotos finales porque realmente a ver para poner plantas tampoco no tiene ningún secreto y el resultado final pues lo vais a ver en las fotos vale o sea que no os vais a quedar sin verlo y bueno deciros que la casita está ya en la galería vale pero bueno yo os pondré el enlace para que podáis ir directamente desde la cajita de descripción sabéis que os pongo los enlaces tanto el de la galería como el alternativo vale de todas formas si queréis no queréis esperar o sea ir por el enlace que queréis buscarlo porque estáis ya en el juego y decís pues mira voy a buscar en la cajita de descripción también tenéis mi idea de la galería vale soy esterilla 98 o sea que tampoco tiene mucha pérdida y allí pues podéis encontrar todas mis construcciones por si os apetece alguna otra pues que le podéis echar un ojo y elegir la que queráis sigo aquí peleándome con el foco al final no sé si lo mando a paseo o no sé qué hago ya no me acuerdo eso que lo hice ayer pero es igual hice dos de construcciones en una tarde y la verdad es que ya no sé lo que lo que acabé haciendo así que bueno amores no os olvidéis de dejarme un like bien gordote suscribiros al canal si no lo estáis acordaros de activar la campanita para que youtube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo seguidme en mis redes sociales para estar al tanto de todo compartir con todos los que podáis con todas vuestras amigos en las redes y eso así llegamos a más gente y lo que os había dicho antes sobre todo ir pensando ir pensando ideas por fi ideas necesitamos más ideas ya tengo unas cuantas bueno todas las que me habéis dicho yo las he ido apuntando hay algunas que son más complicadas que otras la verdad es que me lo estáis poniendo difícil pero todo está apuntadito a ver posiblemente alguna vez nos salgamos de las 32 baldosas vale pero voy a intentar salirme lo menos posible así que nada que nos vemos en un próximo vídeo un besito muy muy grande y hasta la próxima chao amores y Gracias por ver el video.